México renovó una salvaguarda a las importaciones de calzado, textil y confección al imponer un arancel de entre 10 y 30 por ciento, para ser aplicado de manera gradual. La nueva constitución en Cuba garantiza la continuidad de la revolución y la irrevocabilidad del socialismo, sintetiza los ideales de quienes han luchado por una Cuba soberana e independiente, dijo el jefe del Partido Comunista, Raúl Castro, al tiempo que cuestionó a Estados Unidos y ratificó su solidaridad con Venezuela. El combate al robo de combustible presenta buen avance y prácticamente se ha logrado acabar con esta práctica ilegal, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó este miércoles la fase 1 de contingencia ambiental por ozono, por lo que este jueves 11 de abril no circularán los vehículos con holograma 2, ni los holograma 1 cuya matrícula termina en número non y todos los que tienen engomado color verde, terminación de placas de circulación 1 y 2. Investigadores pertenecientes al proyecto Event Horizon Telescope presentaron las primeras fotografías de la sombra de un agujero negro supermasivo, donde México participó con el gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano. La selección mexicana de fútbol enfrentará a sus similares de Canadá, Martinica y Cuba en el Grupo A de la Copa Oro 2019, ante los cuales buscará dar los primeros pasos rumbo al título. La prioridad de este gobierno no es la cultura y quedó demostrado con el recorte de presupuesto asignado para este año a la Secretaría de Cultura, afirmó el actor Daniel Jiménez Cacho. Notimex. Comunicación global.